El programa de discapacidad del municipio de Sonzón reanuda sus métodos de tratamiento a través de la hidroterapia. La hidroterapia consiste en la utilización del agua como agente terapéutico basándose en la aplicación de agentes físicos como la temperatura y la presión. El agua tiene beneficios y propiedades totalmente naturales que contribuyen a los periodos de habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad en periodos de tiempo mucho más cortos. Especialmente en la parte de rehabilitación física mejora las posturas corporales, la movilidad y la flexibilidad en pacientes. Además de ello también tiene beneficios en la parte de algunas patologías, dentro de ellas las cardiorespiratorias, las cardiopatías y también maneja pues para todo lo que son pacientes con tipo de trastornos depresivos la parte de manejo y control de emociones. ¿Cómo lo hace? Como el agua tiene componentes relajantes y estimulantes en el sistema nervioso, entonces mejora todo lo que es la parte de manejo de trastornos del sueño, manejo de la depresión, manejo de la tristeza porque actúa como un relajante y estimulante a nivel del sistema nervioso de manera natural. Esta técnica se puede realizar a través de la aplicación de duchas a presión o de ejercicios en medio acuático. En la mayoría de pacientes no tiene ninguna contraindicación médica, es decir, pues que tenga como algún tipo de riesgos. Obviamente siempre se debe hacer en compañía de un profesional que esté al cuidado del paciente. La invitación es para aquellas personas que de pronto tienen pacientes en sus hogares y tienen la disponibilidad del tiempo. Esta actividad se realiza en el programa los días miércoles quincenal para que se vinculen. Al día de hoy tenemos 24 personas en situación de discapacidad que están asistiendo a las sesiones de hidroterapia en el municipio. Las inscripciones para este programa se vienen realizando en la oficina de discapacidad, ubicada en el Centro Social Antiguo Hospital.